A pesar que ahora está recomendado el piel con piel, al ser una cesárea ya de carácter urgente, estuve cinco horas en reanimación sin poder conocer a mi bebé. Cuando me llevaron a mi habitación ya había estado en brazos de varios familiares, con lo que su encuentro conmigo no fue ni mucho menos como yo esperaba, ni mucho menos un encuentro de película. Al cabo de una hora de conocerle, se lo tuvieron que llevar ingresado por falta de adaptación pulmonar. No me subía la leche, cosa que ya me explicaron tardaría de vida la cesárea. Y en el propio hospital me recomendaron usar una máquina sacaleches para intentar propiciar un adelanto en la subida de la leche. Al cabo de 24 horas de usar el sacaleches, pezones con heridas, inflamados, me ardían. No era capaz de aceptar poner la boca de mi bebé ahí.